Bueno, seguimos con este problema. Lo he partido en dos vídeos porque si no iba a quedar un poquito largo. Ya habíamos terminado esta primera parte y si recordáis habíamos visto que la fuerza magnética, que era en el problema anterior, en la parte anterior era menos la fuerza externa, pero bueno, la fuerza magnética era menos 4b cuadrado x cuadrado v partido por 3r y era puramente horizontal. Bien, en este problema nos dicen que no hay fuerza externa y ahora lo que hacemos es darle una cierta velocidad inicial. Así que lo que tenemos es una situación en la que tengo un triángulo que se mueve con una velocidad hacia allá con una fuerza magnética que va en sentido contrario. En este caso la suma de fuerzas ya no es cero, sino que es masa por aceleración. Por tanto tenemos una aceleración que es la fuerza magnética partido por la masa y que veis que va en sentido también negativo de las x. Por tanto esto será 4b cuadrado vx cuadrado partido por 3mri. Y nuestra velocidad, como digo, es una velocidad que va en el sentido positivo de las y. Así que esto es un problema de cinemática en el que yo tengo que relacionar una aceleración vx cuadrado partido por 3mr con una velocidad. Y aquí hay un signo menos que tiene que ver con ese sentido contrario de la aceleración de la velocidad. Dicho de otra manera, estamos frenando. ¿Vale? Bien. Problema. Fijaos que aquí tenemos tres variables. Tenemos tiempos, tenemos velocidades y tenemos posiciones. Luego esto no se puede integrar de ninguna manera. Así que podemos aplicar la regla de la cadena, es decir, multiplicar y dividir por diferencial de x. Y ahora si agrupamos esto astutamente nos damos cuenta de que esto es la velocidad. Por tanto, esta ecuación es la misma que está. menos 4b cuadrado vx cuadrado partido por 3mr igual a derivada de v con respecto a x, que es lo que ha sobrevivido de aquí, por v. Esta v y esta v se simplifican y ya lo que tengo es una ecuación con solo dos variables, la velocidad y la posición. Así que puedo hacer separación de variables. Entonces tendré diferencial de v por un lado y en el otro menos 4b cuadrado partido por 3mr, que son constantes, x cuadrado diferencial de x. En física todas las integrales son definidas. Así que esto integraré desde la velocidad inicial hasta cualquier velocidad que me plantee y desde cero hasta cualquier longitud que me plantee. Luego lo resolveremos para el caso que nos piden y es introducir completamente, es decir, cuando este triángulo está justo en esa posición. Bueno, si integramos, tendremos que v menos v sub cero es igual a menos 4b cuadrado partido por 3mr, la integral de esto que es x cubo partido por 3. En principio esto me da la velocidad para cualquier posición. Como decía, como esto es un triángulo equilátero, cuando esto está completamente introducido, tenemos que x vale a por coseno de 30, es decir, a raíz de 3 partido por 2, como vimos en el otro vídeo. Y la velocidad para esa posición tiene que ser cero porque estamos buscando esa situación extrema. Así que tenemos cero igual, o mejor dicho, cero menos v sub cero igual a menos 4b cuadrado partido por 9mr. Este 3 lo metido aquí, este 3 lo metido aquí, y ahora esto al cubo me queda a cubo, raíz de 3 al cubo es 3 raíz de 3, y 2 al cubo es simplemente 8. Así que despejando, tendremos, veamos que el signo menos se va, v sub cero es igual a 4 entre este me queda un 2, este 3 me queda un 3 abajo, así que es raíz de 3b cuadrado a cubo partido por 3 por 2, 6mr. O bueno, si queréis, este raíz de 3 partido por un 3 de aquí se puede poner un 3 abajo, pero bueno, el resultado ya está. Así que fijaos, es un problema complementario, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que antes nos decían que la velocidad era constante, esto es importante leerlo bien, y ahora nos dicen que no hay fuerza externa, por tanto tenemos un movimiento acelerado. Esto podríamos hacerlo también por balance de energías, ¿vale? ¿Por qué? Porque, de nuevo, recordemos, tenemos trabajos externos no conservativos, más trabajos internos no conservativos, variación de cinética más variación de potencial. Aquí no hay ni muelles, ni campos eléctricos, ni campos gravitatorios, solo tengo un cuerpo, que es el triángulo, así que no hay dos DCLs, ni fuerzas internas. Y aquí tenemos solo la parte magnética, o sea que esto será la integral de la potencia de Joule con respecto al tiempo. Y esto me da la variación de energía cinética, es decir, será la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, y esta es cero. Entonces, la potencia de Joule en realidad es disipada, o sea que es una potencia negativa, y de nuevo podríamos hacer como antes. Integramos I cuadrado R diferencial de T, multiplicamos y dividimos por diferencial de X, esto es 1 partido por V, y ya esto nos va a quedar una integral en X entre 0 y raíz de 3A partido por 2, y de aquí vamos a despejar la velocidad igual que antes, y nos tiene que quedar exactamente lo mismo. Así que bueno, veis que tenemos siempre un par de maneras alternativas para resolver los problemas.